Así es, el día de ayer trascendió la noticia de la incautación de un cheque por más de 300 millones de bolívares en el aeropuerto de Alemania de Düsseldorf a un presunto exfuncionario del gobierno iraní, quien habría tenido este cheque en una de sus equipajes. Nosotros nos encontramos en este momento en la embajada del gobierno iraní para que entonces su representante, Oyatola Soltani, nos cuente cuál es la posición de su gobierno con respecto a esta noticia que se conoció en el día de ayer. Bueno, creo que aquí en Venezuela casi todo el mundo conoce la empresa Queizo. Es una empresa constructora de viviendas. Ha construido, ha entregado hasta el momento 10.000 viviendas y tiene actualmente 17.000 viviendas en la construcción. El señor Tahmas Mazahiri, en primer lugar, no es funcionario del gobierno. Uno, es un sector privado asesor de la empresa Queizo. Empresa Queizo es uno de los mejores constructores en Irán, que el año pasado ganó el premio de exportación por la calidad de trabajo que tiene. Y el presidente de la empresa es el presidente de la asociación de empresas exportadoras de Irán. En segundo lugar, el señor Mazahiri no está detenido, que ahora se encuentra en Irán, está libre. En tercer lugar, el cheque que él tenía pertenece a la empresa Queizo por los gastos que tiene por las construcciones aquí en Venezuela. Origen del dinero son los pagos del gobierno de Venezuela a la empresa Queizo aquí en Venezuela. Por las obras que está haciendo aquí en Venezuela para los venezolanos. La cuenta está en el Banco de Venezuela. Entonces, la situación apareció así que, como la empresa necesitaba dinero para los gastos en las obras que tiene, y como uno de los directores que está apoderado a la fecha de cheque estaba en Irán, y como la empresa no quisiera paralizar el proyecto por falta de los dineros necesarios, entonces el cheque se firmó en Irán, y el señor Mazahiri que estaba viajando a Venezuela, estaba trayendo el cheque aquí a Venezuela para cobrar en el Banco de Venezuela y utilizar, digo así, el fondo, el dinero aquí en Venezuela. El cheque es un cheque non endorseable. Quiere decir que el cheque en ninguna parte del mundo no sirve. Solo en el Banco de Venezuela se puede cobrar y tener en las cuentas, que es totalmente transparente, y en el marco de todas las reglas necesarias bancarias transparentes de Venezuela. Ahora, el día de ayer se conoció a través de un portal de internet de una agencia de noticias iraní, que había sido el señor Mazahiri, que había negado que había sido él quien tenía este cheque en su poder, y que había sido una persona con su mismo nombre y la misma edad, con las mismas características que él había estado en el aeropuerto de Dosseldorf. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Por qué él habría negado esta información de ser correcto? Bueno, en primer lugar, en los medios de comunicación se publican muchas noticias, y tenemos que cuidarnos de qué noticias son falsas y qué noticias son correctas, verdades. No es la primera vez que aparece ese tipo de títulos sobre las actividades de Irán en América Latina, o sobre algunos ciudadanos iraníes que están trabajando transparente en América Latina. En primer lugar, como que dije, él no es... En segundo lugar, el cheque no estaba en nombre del señor Mazahiri, porque él es asesor de la empresa que hizo. El cheque estaba en nombre de un señor iraní director del proyecto aquí en Venezuela. Entonces, lo que él ha dicho es que el cheque no pertenece a él es correcto. En segundo lugar, como dije, no es la primera vez ese tipo de los títulos. Ustedes seguramente recuerdan cuando aquí estábamos construyendo la planta de tractores, nos acusaron que Irán está haciendo actividades nucleares aquí en esa planta, y los tractores cuando salieron lo nombraron tractores atómicas. Y la bicicleta atómica que nombró el presidente Chávez también fue así, que mientras que nosotros estábamos trabajando en reactivar una planta de bicicleta, nos acusaban de hacer algunas actividades nucleares. Esta vez, algunas partes de las noticias que salen, que están exagerando sobre algún caso normal que ocurrió, viene por nuestra opinión, por objetivos políticos que tiene el imperio, para afectar nuestras buenas relaciones que tenemos con Venezuela, y sobre todo que ahora el representante jurídico de la empresa Queison en Alemania está haciendo todos los trámites jurídicos para devolver el cheque aquí en Venezuela, que es en el marco de las leyes transparentes bancarias venezolanas. Ahora, ¿por qué entonces el exfuncionario, porque también tenemos conocimiento de que fue viceministro y ministro de finanzas del gobierno iraní, ¿por qué él habría negado o no habría declarado que tenía este cheque en su poder, si esto fue así? Mire, lo que dicen los medios de comunicación, como yo expliqué, tenemos que cuidar que qué parte es correcta. Nosotros hemos visto las declaraciones del señor Masahiri en diferentes páginas web, y también las declaraciones que se publicó a través de la empresa Queison. Lo que es cierto es que él tenía el cheque, eso es correcto. Y lo que es cierto también es que el cheque pertenece al Banco de Venezuela, que debería cobrarse en el Banco de Venezuela, no en ningún lugar del mundo. Lo que es cierto es que el cheque no estaba en nombre de él, porque no pertenece a él, como él estaba viajando a Venezuela, para no, digo así, dejar el proyecto de vivienda paralizado por falta de fondos, entonces el señor quisiera traer el cheque para, digo así, cobrar en el banco y pagar los gastos de los manos de obra, de los contratistas, de esas cosas. ¿Pero por qué no habría dicho que tenía este cheque, sino que tenía nada más 5 mil dólares en su poder? Mire, en primer lugar, como el cheque no iba a cobrar en Alemania, el cheque pertenece a, digo así, sistema bancario de Venezuela, según leyes de Alemania, según lo que yo vi en las comunicaciones y también el representante jurídico de Queison está siguiendo el caso, no era necesario declarar que tiene un cheque de Venezuela, porque él está entrando a Alemania. Alemania, es igual que, así que tú estás viajando en un país y tienes una tarjeta de crédito de 2 millones de dólares, por ejemplo, te preguntan cuántos efectivos tienes, dices que 5 mil, 10 mil euros o dólares, nunca dices que tengo 2 millones de dólares en mi tarjeta de crédito, ¿correcto? Entonces él tenía el cheque, pero no pertenecía al sistema bancario alemán, por eso no era necesario declararlo. Perfecto, ahora, él regresa entonces a Irán, no continúa con su viaje a Venezuela para traer, como tenía previsto, el cheque. ¿Por qué regresa a Irán? Él regresó a Irán para hacer el trámite ante la casa matriz de Queison, empezar el proceso jurídico para recobrar el cheque, y al parecer cuando termina el proceso puede venir a Venezuela, porque es un asesor económico de empresa Queison para hacer algunas inversiones aquí en Venezuela. Ahora, él estaría sujeto, o quizás la compañía, no sé cómo se manejaría esto con respecto a una multa, por no haber declarado el dinero que tenía en su posesión. ¿Cuál es el conocimiento que ustedes tienen de esto? Mira, lo que expliqué, hay algunas noticias en los diarios, en Página B, pero el proceso legal, jurídico, es otra cosa, que ahora el representante jurídico de la empresa está siguiendo el caso. Mientras que el caso no está completo, no se puede confiar mucho a estas noticias en los diarios y en Página B. Perfecto, agradecemos entonces, como ustedes escucharon, declaraciones del embajador de Irán en Venezuela, Oyatolá Soltani, quien ha declarado que todo el proceso, toda la noticia que se suscitó desde el día de ayer, que se dio a conocer el día de ayer, está en perfecto conocimiento, que todo está en perfecto estado, que no hay ninguna irregularidad en el caso, y que todo el proceso legal se están llevando a cabo las investigaciones de las que tendremos conocimiento entonces próximamente. Esta es la información que tenemos por el momento, y con ello regresamos al Paseo de los Estudios.